Esta campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento. Es necesario asegurar este suministro a los centros sanitarios y para ello será necesario una afluencia regular y diaria de donantes de sangre en Andalucía durante la época estival. En este sentido hay que recordar que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones. Así se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales, ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose en verano. Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas, un 20% al abordaje de anemias, casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos, más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales, alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas, un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares, y el 2% restante a partos y cesáreas. En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de los grupos negativos, como el cero, que es el grupo universal, y puede recibirlo cualquier paciente en una situación de emergencia, y el A negativo. La red andaluza de medicina transfusional, tejidos y células de Andalucía anima a la ciudadanía a acercarse a donar tanto a la sede de los centros de transfusión como a las colectas programadas para continuar dando respuesta a la actividad hospitalaria en Andalucía y contribuir a mantener las reservas sanguíneas en niveles óptimos.